Ante el incremento de la minería ilegal en varias regiones de Colombia, el gobierno ha reforzado las medidas de defensa en contra de esta práctica desarrollada especialmente por los grupos armados, como guerrillas y bandas criminales. El viceministro de Defensa para Políticas y Asuntos Internacionales, Aníbal Fernández de Soto, señaló que esta actividad deja graves daños al medioambiente, que en muchos casos es irreversible, además de que acentúa problemáticas sociales dentro de las poblaciones donde se lleva a cabo la explotación. La dimensión del problema de la minería ilegal es considerable, para que se haga una idea. El narcotráfico en Colombia mueve más o menos 2 billones de pesos en un año, la minería ilegal mueve cerca de 7 billones de pesos al año. Eso, dijéramos, es una cifra que le da a usted una idea del tamaño del problema en términos de la cantidad de dinero que se mueve a través, dijéramos, de esta actividad ilícita. Y naturalmente, una de las cosas que tenemos que hacer es identificar cuánto de esos recursos va a financiar actividades de organizaciones criminales. El viceministro destacó el trabajo realizado con las autoridades de Ecuador y Perú para combatir la minería criminal en áreas fronterizas, especialmente con la colaboración entre las policías de esas naciones. La minería ilegal está afectando a cerca de 230 de los 1.123 municipios que hay en Colombia, especialmente en departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba y Nariño. Pero también se concentra en todas las regiones donde hay minería formal. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.